Terminamos, por lo que apenas estamos empezando, por todo lo que logramos a través de los 4 años, los 5, cómo aprendimos a respetarnos, a querernos, a aguantarnos y lo que nos queda. Estoy seguro que de aquí nos vamos a seguir viendo, de aquí van a salir los padrinos de los tíos, con que tengan los canales tíos y espero que les vayan regalando un chiquito. ¡Saludos a todos! ¡Suscríbete al canal!